Campeones del mañana presentado por McDonald's. Pero mira, le dicen el hilo Rocky, marcha invicto en seis combates con cuatro knockouts. Y los que lo han visto dicen que puede ser campeón del mundo. Seis ganados sin perder con cuatro knockouts. El Rocky es un peleador con bastante carácter. Tiene mucha dedicación en el deporte. Quiero ser campeón del mundo y quiero seguir los pasos de los mejores de todo el tiempo. Fue una salida que él tuvo muy buena en meterse al boxeo. Eso lo ha apartado de muchas cosas, de muchos peligros. Es un deporte que ha salvado muchas vidas. Tal vez algunos no han llegado a la etapa de ser campeones mundiales, pero les enseña cómo tener disciplina. Antes, antes muy desmadroso. Antes de los niños, antes del boxeo. Por eso me empecé a boxear, porque mi abuelo me dijo que, mi hijo, si quiere estar peleando, que ahora me vas a boxear. Porque si vas a ir al boxeo, más te vale que te pongas al 100%. Y desde ahí, ya cuando empecé a boxear, ya me quedo con toda la disciplina. Si él pudo, todos pueden. Todos los jóvenes, ¿verdad? Que es la mejor decisión dejar calles, dejar amistades que no les sirven para nada. Y eso también es lo que hacen para hacer cosas malas. Los buenos saben, para hacer cosas malas también. Ponle todo a la vida y van a llegar arriba.